Aquí en la esquina, en su lado izquierdo, tenemos también ubicado el famoso Hotel Bolívar en la siguiente esquina. En la siguiente esquina, en su lado izquierdo, el famoso Hotel Bolívar. Ahí vamos. En el frío. Ah, en el frío. En el frío. No me tocó. Ahí viene. Ahí viene. A cargo. ¡Oh! La ciudad de Lima, ya que antiguamente siempre entre las personas que gastaban desde muchas partes de la ciudad, se hizo muy popular también por muchos artistas callejeros, o también conocidos como los cómicos ambulantes que trabajaron por muchos años en este lugar. Hoy en día fueron desalojados de este lugar para llegar a la Alameda de Chabocabanda, donde estamos desde el principio. El monumento que tenemos en el centro de don José de San Martín, que es montado en su caballo, como lo mencioné, mucho en bronce. Y debajo vamos a poder apreciar que está la Madre Pátria, sosteniendo el muro hacia donde está el monumento. Pero hay algo muy similar en este monumento de la Madre Pátria. Se puede ver este caballo que tiene un pasito con un animalito, ya que fue una falla del escultor a quien se le mandó hacer este monumento. ¿Qué es el monumento que está chiamada?